Quiero decirte que no tengo una vida perfecta, pero me he encargado de que mi vida sea imperfectamente perfecta. Pan, el café, el bizcocho. Esto eso da piojo. Acá está libre de pecazo, a favor con todo. A que botes tú esas presiones. Muchachos, y esto te limpia el desagüe en el cantar y ya vas a botar esa sabantija y vas a quedar, mira, muñeca. Te ha pasado que de repente tú dices, caramba, estas personas tan malas, personas tramposas, personas que mienten, personas que hacen todo el tiempo el mal y todo les sale bien. ¿Cómo es posible que yo que ando en obediencia, yo que hago todo bien y clamo a Dios y tengo un corazón puro y bueno, la vida sea tan injusta, que le dé a todas esas personas. Siempre como que todo les sale bien, viven bien, no pagan consecuencias. Pues mira, este life es para eso. Y esto es un life 911. Es rapidito. No voy a estar aquí. Porque me voy a montar en un avión ya en un ratito. Pero quise pasar para decírtelo. Porque yo sé que muchas veces mientras uno está en nuestra, no estás en tu casa, en nuestra casa, como si estás casa fuera tuya. Pero cuando uno está en los hogares, uno se pone así como que a pensar, caramba, que ha pasado y esto y lo otro. Y de repente viene la maldad, el mal y toda esa cuestión a venir a nuestra mente y te pones a pensar en ciertas personas. Y tú dices, que bien le va, que vaya bueno, te debe de importar si le va bien o le va mal a las personas. Porque eso no es problema tuyo, ¿entiendes? ¿Y qué sabes tú? Entonces, uno de momento se molesta porque uno dice, caramba, yo haciendo, te lo digo porque me ha pasado y me lo han escrito tantas veces. Yo estoy tan molesta con mi hermana, un ejemplo. Yo estoy tan molesta con mi hermana. Mi hermana es, y Belisa, es una tarántula. Y yo veo como todo a mi hermana le sale bien. O si no, mira que yo tengo esta amiga o estos vecinos que tú ves que yo digo, se van a chabar. Tú vas a ver que les va a ir mal. Y como que no, acabo de ver que se chaben. Entonces, tú sabes todo lo que eso te consume a ti. Tú sabes todo el daño que tú te estás haciendo como ser humano por estar pensando. Estás básicamente llevándole la vida al otro. No, de verdad, estás llevándole la vida al otro. Eso es llevando vida ajena. Y yo sufrí mucho de eso. Y es feo. Es feo, como siempre te digo. El life, estos life no son de psicólogo, de terapeuta. Esto es un life de una life coach. Que tú sabes que yo me hice life coach. Pero que son cosas que yo en la vida las he experimentado. Yo sé que tú también. Y tienen salida. Y como siempre digo, son boberías. Son cositas así que nosotros las hacemos azar. Olvídate. Y qué sabes tú. Espérate. Qué sabes tú si le está yendo bien o mal. Y qué te importa. Total, que ahora vemos corazones no sabemos. Y las redes aguantan todo lo que tú le pongas. Gracias por compartir el video. Exacto. Compártete este video para esa gente que tú sabes. Que se cree que la vida es injusta con ellos. Que los demás no van a pagar consecuencias. Date quieta. Date quieta. Que tú lo que ves por fuera es lo que la gente te quiere enseñar. Y lo que tú crees. Pero eso no significa que les está yendo bien. Eso no significa que. Y más que tú sabes que son gente tramposa. Gente raquetera. Gente mentirosa. Gente que no es íntegra y leal. Como una persona que no es íntegra, leal. Que una persona que es honesta. ¿Cómo va a ser feliz? Pregúntate. ¿Tú crees que es feliz? ¿Entiendes? Buenos días, Wanda Ramos. Tan linda. Yo estoy aquí. Me mojo un poquito el pelo y me pongo lleno. Me mojo un poquito el pelo y me pongo lleno. De verdad apunta a pensar. Una persona mentirosa que es roba. ¿Cómo va a ser? Dime cómo va a ser feliz. Si siempre está así como pego y policía. Como que. Ay, Dios mío. A todo asustado. Y a mí no me cogen. ¿Tú quieres vivir esa vida? Ay, pero tienen tremenda casa. Tienen tremendo carro. Este. Tienen chavos. Tienen chavos que buscar. Y date quieta. Date quieta. Mamá. 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 A mí me encantaría. O papá. A mí me encantaría que ustedes vieran. Los mensajes que a mí me dejan en mi inbox. ¿Cómo se desahogan? ¿Y cómo me dicen yo llevo una doble vida? ¿Y cómo me dicen que tú me aconsejas? Porque yo no sé. Yo soy tan. Yo lo tengo todo y no tengo nada. Entonces yo digo. Mami, yo sé lo que es vivir una doble vida. Yo sé lo que es vivir una doble vida. Y estás presa. Tú no quieres estar presa. Tú quieres ser una persona libre como el viento y peligrosa como el mar. ¿Ok? Espérate. Hola, tienes toda la razón. ¿Cuál gel te pones en tu pelo? Los rizos te quedan lindos. Fructis de Garnier. Este. Espérate. Buenas tardes. Saludos de Washington. Ah, de Washington. Cuchificame. Desde Washington. Desde Wallingford. Conérico. Usted es tremenda motivación para mí. Que Dios la continúe. Ay, gracias, mi amor. Mami, te digo esto porque son cosas que nos pasan y nos aquejan a todos. Nos pasan, nos aquejan a todos. Este. Ay, como que me divide. Ay, tío. Pero mira. Cosas que nos pasan y nos aquejan a todos. Y que te quitan la paz y la tranquilidad. Y yo siempre te he dicho que algo que yo he aprendido en estos tres añitos que estoy limpia. Y culiquilín es amarme y respetarme. Bueno, pues como yo me puedo amarme y respetar. Bueno, pues yo me puedo amarme y respetar. No haciendo estas cosas que te estoy diciendo. Olvídate que está haciendo Pedro. Olvídate que está haciendo Juan. Olvídate que está haciendo chencha la caricolta. Eso no es problema tuyo. Entonces después uno se cree que yo es tan feliz. Ah, yo quiero. Muchacha, tú tienes que ver. Tú tienes que ver. Esto. Espérate, los brasieles. Yo no empaque los brasieles. Tú tienes que ver lo que la gente vive. Mami, lo que la gente vive que tú no sabes. ¿Y qué importa? Déjaselo a Dios allá que lo resuelva o al diablo que los condene. Pero eso no es problema tuyo. Tener que estar. No está la sortija. Eso no es problema tuyo. Tener que estar. Qué chavienda. Qué vida más injusta. Que siempre todo le sale bien. Eso te crees tú que le sale bien. La gente no te cuenta todo lo que ellos quieren. La gente no te va a contar todo lo que ellos quieren. La gente te cuenta. Te cuenta lo que ellos quieren que tú sepas. ¿Entiendes? No te vas a decir todo, mamichi. So, déjate de estar. Déjate. No, de verdad. Déjate de estar. Yo diciéndotelo como si fuera. Y yo también. Empecemos a vivir una vida más libre. Y olvídate cómo, cómo que ella lo hace. Por qué lo hace. Cuándo lo hace. Porque no está. Eso lo que hace es que te estás cancelando tú. Y no vas a poder. Le pongo esta. No vas a poder. A ver. A ver. No vas a poder vivir una vida tranquila. Y como queremos vivir tranquilito y cooperando. Yo no saludo. Espero que te encuentres bien. Marta. Ya la gracias. Muñeca linda. Qué linda. Alegra. Zeneida. Buenos días. Yo estoy pasando aquí en este live. Aquí rapidito. Voy por un torneo del nene. Este. Y me voy. No. Me preguntan a veces. ¿Tu esposo no va? ¿Sebastián no va? No nena. Porque se gasta mami. Se gasta. Entonces esos chamos los cogemos para algo aquí. Yo no. Entonces pues no. Ellos no van. Me voy yo solita. Y yo soy de las que viajo así. Así. Entonces esto. Un trajecito que yo no lo quito. Para la playa. Entonces como yo voy con mi blanque. Yo voy con el blanque. Para el aeropuerto. Me lo pongo. Y me arropo así. Como la Virgen María. Y por ahí me voy. Chinguín. Chinguín. Me pongo vix. Oh. Y he hecho un sueñito en el avión. Me juro que yo estoy aquí en mi cama. Toda ropadita. Entonces ahí te traje. Le enganché. Este collarcito. Y todos estos tereques. Porquerías que yo me pongo. Y me voy con los tenis. Que ustedes saben que yo no soy de usar tenis. Pero entonces ahora a mí me ha dado con usar tenis. No los uso mucho. Pero bueno. Me los quiero poner. Pues porque. Y me compré estos. Y son tan cómodos. Entonces pues por eso es que. Yo no. Ajá. Entonces Dios te bendiga. Qué limpia. A ver. Gracias. Gracias. Mamá si te estás conectando ahora. Yo quise pasar para nada. Para decirte que yo sé que muchas veces. Tú miras al diar al lado como que. Esta dole sale bien más rayo para el tal y a mí no. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Tú no sabes por las cosas que la gente están pasando. Y acuérdate. Esto. Esto. Mira. Esto es cierto. La gente te dice lo que ellos quieren. Que tú sepas. Castillos. Ok. No digas que esta. Yo la conozco bien. Chacho. Porque la gente siempre tiene algo en la bragueta. Escondido. Y calladito. Que no quiere que los demás sepan. Esta soy yo. Que me atrevo aquí. Yo. Yo. Que disparo por esta boca. Y te cuento las cosas que me han pasado. Que a veces yo digo. Ay Dios mío. Yo sí que estoy. Yo sí que estoy tostada. Como yo voy a decir a esta gente. Todos los trapos sucios míos. Pero eso me ayuda. Entonces. Eso es lo que me hace única. Chicola. Voy para. Voy para. ¿Dónde yo voy? Voy para Carolina del Norte. Entonces. Puedo ir manejando. Pero yo quiero ir manejando para allá. Estás loca. A mí no me gusta. No me gusta manejar. A mí no me gusta manejar. Así para allá. No puedo. Me da el yeyoco. Este. Como siempre con las pestañas. Todas. Todas. Sorocas. Y todas. Este. Pues nada. Voy para allá. Hasta el domingo. Ya tú sabes. Te dejé un mensaje. Ay Yuli. Mejor. Si me vas a dejar un mensaje. Déjame un mensaje. Mejor por el email. Y venís. Arriendo y comiendo. Porque ese inbox de Facebook. Está. Encendió en candela. Y tengo muchos mensajes. Y yo hasta me desespero. Con tanto mensaje. Y tanta gente. Y tanta cosa. Así que. Eres tú de los que te la pasas pendiente. No. No tanto pendiente. Pero eres tú de los que te la pasas todo el tiempo. Caramba. Mira. Esta gente. Tan tramposo. Que son. Son unos raqueteros. Siempre están haciendo líos. Siempre están inventando. Siempre están. Y todo les sale bien. Olvídate de eso. ¿Y qué sabes tú? Y como te dije ahorita. La gente unista. La gente. Perdón. La gente que roba. Que miente. Que es raquetera. La raquetera es que. Que le somete a todo. Olvídate. Que no importa. Las consecuencias no le importan. Esa gente no es feliz. Mamá. Saben. Entonces Felipe. Porque siempre viven. Viven a la expectativa. De que algo va a pasar. Que los van a agarrar. Eso no es vida. ¿Entiendes? Cuando ponen esa cabeza. En la almohada por las noches. Mami. Nada. Una almohada. Más blandita. Chulisnaki. Y bella. Que una conciencia limpia. Tranquila. Entonces esa gente no tienen conciencia. Y entonces. ¿Qué te importa? ¿Qué vas a resolver tú? Mira, nene. Cuidado que estamos live. Y tú no tienes pantalones. Ay, magnífica. Después te van a ver pirulí. Mira. 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 Así que mira. ¿Qué parte de Carolina del Norte? Ay, no sé. No sé el nombre. Dios te bendiga humilde y sencilla. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Dios te bendiga, muñeca. Más nada. Vine a pasar por aquí. Para decirte solamente. Que allá Marta con sus pollos. Olvídate de que a él le vaya mejor que a ti. O cómo lo hace. Porque no se lo merece. Que la vida es injusta. Porque es mentiroso. Porque es mentirosa. Porque es tramposa. Porque. ¿Qué es esto? Ay, es tu noge. Chicken. Un chicken. De Chick-fil-A. Divino tu niño hermoso, Seba. Seba, tiraba un besito. Ay. Es que está sin pantalones. ¿Está sin pantalones? Ay, que no le gusta. Él está en casa. Simple no le gusta ponerse pantalones. ¿Está sin pantalones? No, no, no te vieron. No te vieron, no te vieron. Ay, queridme. Así que, mi amor. Besitos de coco te quiero. Comparte el video para toda esa gente que se la pasan pendiente. El ataque que le va bien, que no le va bien. Que no, que está esperando que se caiga. Y que se resbale. Y que la vida le haga ñoña. Cuidao con tus intenciones. Cuidao con tus intenciones. No, de verdad. Cuidao con tus intenciones. Porque nadie está viendo tus intenciones, pero tú las estás viendo, ¿verdad? Y tú las sabes. Y Dios lo sabe. Y por eso es que tal vez tú no puedes vivir una vida como que tranquila. Y siempre tienes ese rencor. Ese vacío emocional y esa rabia. ¿Eh? Por pequeñas cositas como esa. Los detalles, mamita. ¿Ok? Así que, te quiero. Gracias por estar aquí. Y no te olvides de compartir el video. ¡Uh! Tú tienes, tú quieres y tú puedes. Y te lo digo yo. Que tú tienes, tú quieres y tú puedes. Porque tú eres un arte. ¡Mua que pa!